Es oficial, el kirchnerismo quiere sacar a los presos cada de las cárceles. No lo digo yo, lo dice Raúl Eugenio Zaffaroni, que viene del Vaticano, de una reunión con el Papa, donde el Papa habló de la lawfare, la guerra de la justicia supuestamente contra la política. Esto lo hizo Zaffaroni, según una nota de La Nación, hoy, cuando volvió, cuando habló del eventual regreso del kirchnerismo al poder, dijo esto, llegado un gobierno de otro signo, habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del poder judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución. Y alegó Zaffaroni, constitucionalmente hay formas, creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria junto a una Cámara y de ahí a la Corte, y dijo que habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si hay que cambiarla un poco. Son cosas institucionales que son posibles de hacer. Dijo que no piensa en indultos ni amnistía, pero Zaffaroni sí habló de que habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad sobre lo que él llamó una revisión por las causas de los presos políticos. En la Argentina, perdón, no existen presos políticos. No existen presos políticos. Todos los presos que están en las cárceles, algunos con prisión preventiva, la gran mayoría de ellos que no son presos K, siempre lo digo, la mitad más uno están presos con prisión preventiva, sin sentencia firme, los presos comunes, no los K. Después hay políticos que están presos. Por ejemplo, Amado Vudú, que fue hasta la Cámara de Casación Penal en una audiencia que se va a definir hace poco, porque digo Amado Vudú porque Zaffaroni fue su amigo Cuscuria en ese tribunal, la Cámara de Casación Penal, o sea, fue a juicio oral, pasó por la instrucción, fue a juicio oral y fue a la Cámara de Casación Penal para que se redefina su sentencia. Y Amado Vudú le dijo en esa audiencia ante la Cámara a los camaristas, entre ellos Mariano Borisky, ¿no se dieron cuenta que cambiaron los vientos políticos? ¿No se dieron cuenta que cambiaron los vientos políticos? Le dijo Vudú a los camaristas presionándolos para que los saquen de la cárcel después de una condena firme de un tribunal oral. Que después los sacó y después volvió, pero no importa. Zaffaroni está proponiendo que se revisen las causas donde hay presos políticos. ¿Sabés qué? Es un oximo, una contradicción en términos. Si hay causas judiciales, no hay presos políticos. Cristóbal López un día salió furioso de la cárcel, furioso, un monólogo rabioso, en la puerta de su casa, después volvió. Entonces lo revisó la Cámara, volvió, está la Corte. Todavía muchos de los presos lamentablemente no tienen condena porque no hay tribunales orales que lo juzguen. En todo caso también hay políticos como Cristina Fernández, que creo que ya tiene 13 procedimientos y ya perdí la cuenta yo. Siete pedidos de prisiones preventivas, que si no fuera senadora estaría presa. Y está en el Senado. Y el Senado no vota nada. Igual ella se considera perseguida. Eso lo va a decir. Ella se va a conseguir una expresa política. Lo va a seguir diciendo y lo va a decir Vudú, y lo va a decir Luis de Lía, y lo va a decir César Milani, y lo va a decir Lázaro Baez, y lo va a decir Jorge Chueco, y lo va a decir el socio de Vudú, y lo va a decir Vudú, y lo va a decir el Pata Medina, y lo va a decir Julio De Vido, y lo va a decir José López, lo va a decir Jorge Chueco, el administrador de La Rosadita, lo va a decir Carlos Kirchner, Santiago Kirchner, gracias, Osvaldo, lo va a decir Roberto Barata, que para algunos dicen está mal preso, porque se demuestra que él no... ¿Sabés lo que se demuestra con estas escuchas que son legales para la justicia? Que los presos están obstruyendo la justicia. Y eso es una de las cosas por las que se le puede dictar presión preventiva. Hay como 40 presos, milagros alas, tienen condenas firmes. A mí me asombra que sean tan explícitos en decir, vamos a revisar, y esto es lo más triste de todo, viniendo de Zaffaroni, las causas de los presos políticos. Cuando la Procuración Penitenciaria Federal dice que la mitad más uno de los presos en la Argentina, comunes, cárceles que están podridas por dentro, y esto no es culpa del Servicio Penitenciario, no se hicieron. Hay casos de tortura. Perdón, esos presos, los comunes, están con presión preventiva. Y al doctor Zaffaroni, que es un ex juez supuestamente progresista, le importan los tipos que están en el IRIK, que es un sistema especial para la gente que es presa por corrupción, donde tienen beneficios que otros presos no tienen. Decime y yo termino con una cosa. No, no, te iba a agregar una sola cosa, que la argumentación de quienes esgrimen que es necesario de alguna manera vaciar de sentido, prácticamente, al Poder Judicial, suele tener que ver con que el Poder Judicial es caicito-textual. Es bastante, en el caso de Zaffaroni, es bastante sensible a los cambios de gobierno. Ahora, cuando una institución es perfectible, la perfeccionamos, mejoramos su funcionamiento, no la vaciamos de sentido. Yo voy a decir una sola cosa, un extravío del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Yo coincido con vos. Raúl Eugenio Zaffaroni juró ser juez en la gestión de Juan Carlos Zonganía, en San Luis. Juan Carlos Zonganía. Yo sé que después, en la democracia hizo mucho por los derechos humanos, y sé porque está cerca de Bergoglio, está en el libro de Ignacio Zuleta. Pero juró por la constitución, no sé si llamarlo así, de Juan Carlos Zonganía. Y después fue juez durante la dictadura de Videla, Agosti Macera. Después hizo cosas por la democracia, pero ¿sabes qué? Zaffaroni rechazó a Bias Corpus, está aprobado. Y eso eran presos políticos. Después hizo cosas por la democracia con Alicia Oliveira. Hasta hace muy poco, hasta que lo iban a nombrar juez de la corte, Zaffaroni estaba en un listado de jueces colaboracionistas de la dictadura. Porque rechazó a Bias Corpus de presos políticos. No hay presos políticos. Por ahí como él no liberó presos políticos en la época de la dictadura, le quedó como la espina trabada y ahora quiere ver presos políticos en otro lado. A mí me asombra a él, o sea, hizo mucho por los derechos humanos, es un abogado progresista, es un juez muy ex, un abogado y un profesor muy respetado. Pero está diciendo literalmente lo que piensa Cristina Kirchner, lo que está escrito en su libro y lo que casi dice Alberto Fernández. Bueno, Nico, ¿viste el libro que llevó? Si ganan, se revisan las causas por la corrupción K, para que salgan todos libres. ¿Viste el libro que llevó Cristina a Comodoro Pi, la otra vez que se llama 38 estrellas? ¿Viste cuando lo sacó ella? Ella estaba en la audiencia y mientras escuchaba la lectura de la acusación, ella sacó un libro, ahí lo tenés, ¿ves? Ella sacó un libro, que es un libro de Josefina Licitra, que cuenta la historia, 38 estrellas, cuenta la historia de 38 presas en Uruguay que se escaparon en el año 1971. Sí, ellas en realidad las apresan antes de que empiece la dictadura militar y después durante la dictadura militar allá por los 70, cuando se instala en el año 70 y pico, ellas se escapan. Eran militantes de distintas organizaciones armadas y de hecho una de las 38 estrellas que se escapa es Lucía Topolansky, que es la vicepresidenta actual de Uruguay. Capaz que ella se ve trasladada, como ella se imagina vicepresidenta, también se ve trasladada allí. Es un gran libro de Josefina Licitra, una gran investigación que hizo, que posiblemente, seguramente, pronto se verá como en miniserie o algo así. Ah, sí, mirá. Porque tiene además aventura. Es muy interesante, está muy bien escrito, como escribe habitualmente Josefina Licitra, y es un libro maravilloso. Me parece que es... Eran mayor parte de presas tupamaras y se escaparon por los desagües de Uruguay, y es la fuga de mujeres, de una cárcel de mujeres más grande que haya tenido Uruguay. Es un librazo, no sé si lo habrá leído en serio, lo llevó como gesto político, pero se lo recomendaron. Además, otra cosa del libro, lo que habla muy bien en el libro, y está muy bien contado, es el problema que tenían por ser mujeres dentro de las organizaciones guerrilleras. Digo, incluso dentro de la izquierda radicalizada, las mujeres eran tenidas con mucho menos valor. Y eso Josefina lo cuenta muy bien en el libro. Yo insisto con esto, no hay presos políticos en la Argentina, no hay políticos presos. Pueden ir a todas las instancias, pelear en todas las instancias, pueden salir o no, pero hay una evidencia de pruebas muy fuerte, muy fuerte, y no están ahí por cerca. Se conoció el reprocesamiento monumental y de la causa que se está por elevar a juicio de cuaderno. No está ahí el primo, el presidente. El primo, el presidente. Le digo, no está preso. Bueno, se arrepintió. Ahora, que Cristina Kirchner lea ese libro de Josefina El Citra, que es una... No soy una escritor suela, es una escritora. Es una vergüenza. A mí me da vergüenza propia. No por Josefina y el libro. Cristina está ahí. Y tiene la responsabilidad y la obligación, porque es senadora y fue toda vez el presidente de la República, de escuchar las imputaciones, si son supuestamente falsas, que le están haciendo, en un juicio oral, donde es acusada de liderar a una jefa, de ser jefa de una asociación ilícita, que benefició por 46 mil millones de pesos a su amigo, Lázaro Báez, que está ahí y que no saluda. ¿Cómo lee un libro? Bueno, pues es un gesto, es demostrar, no me importa nada lo que me estás diciendo. Es una vergüenza propia. Es una demostración de soberbia, en realidad. Me da vergüenza propia. Claro. Tendrá que dar el ejemplo. Pero bueno, Zaffaroni ya dice que van a revisar las causas de presos políticos. Toda mi solidaridad con el resto de los presos en la Argentina, por los que no van a revisar sus causas y que tal vez tengan que ser revisadas, y por los presos que están con preventiva y que no le importan a nadie, ¿saben qué? Porque no son de la política. Gracias.